Hola amigos, ¿qué tal? Estoy terminando por fin esta serie de videos de Año Nuevo. No te voy a resumir porque... ¡qué lata! Mejor ve tú los demás videos si son cortitos. En este video te voy a hablar de uno de mis últimos puntos, en esta primera parte que es cerrar un ciclo. Te voy a decir una cosa. No seas un deseador. No desees. Ten metas. Esto ya se entendía un poco si viste los demás videos, pero ahora te lo voy a decir clarito así. No seas un deseador. Consigue tu objetivo. Sé un logrador. No seas un deseador. No te quedes en el deseo. Te lo dije ya en varios videos. Creo que andré a hablar más de esto en el tema del video del hedonismo de Año Nuevo. El enfoque que le da la mayoría de la gente en el deseo, deseo, deseo. Y por eso después no pasa nada. Por eso después no pasa nada. Porque deseaste nomás. Como todo el mundo. Pero ¿qué acciones tomaste para llegar allá? Mira, te voy a decir algo que dije hace nueve años. Lo puedes buscar. En mi primer video del canal. Busca los videos más antiguos. El primero. Ese video yo te decía, no tengas sueños, ten metas. Y me enfocaba en esto mismo. Un sueño es algo que tú quieres, pero esperes que te llegue. Esperas que ojalá pasa. Te ponen en el rol de espectador, de receptor y deja las cosas a la buena de Dios. Que ojalá que pase, porque es un deseo. Y quizás algún día vaya a ser alguna acción, pero quizás. Las cosas que uno desea en año nuevo son cambios profundos en la vida y que marquen una diferencia. Y esas cosas no bastan incluso el trabajo de un día o de dos. Por lo general requieren mucho compromiso. Desde la gente que se mete al gym. Y bueno, en marzo no va más. Etcétera. Requiere trabajo duro y consistencia. Entonces, eso es algo también súper importante. Eso es súper importante. Porque resulta que la gente, luego el ánimo va decayendo. Incluso los primeros días de la segunda quincena de enero el ánimo va decayendo. ¿Te das cuenta? Porque ya hemos vivido varios años nuevos ya. Y ya en mayo ni te acordáis. En marzo tampoco. Como que ahí te ponen más flexible. En enero le damos fuerza. Y ahí también hay algo que se vincula con el video anterior de la energía de esta noche. Y yo te diría que esa energía igual se expande. No me preguntéis por qué. A los 12 primeros días del año. Esto no lo puedo comprobar ni nada. Pero yo siento que en los primeros 12 días hay una energía como que le queda una cola de la energía de año nuevo de la noche. De esta noche. Y por ahí escuché que alguien decía que como sean los primeros 12 días del año, así va a ser todos los meses del año. Esto lo escuché hace como 4 años más o menos. Y o no, hace más. Y resulta que no tengo cómo probarlo. Pero me da la impresión que es cierto. Yo por ejemplo, mira, te voy a hablar de mí, del yo de hace 10 años atrás o 12 años atrás. Yo tenía un ritual muy sano. Yo antes trotaba, si has seguido mis canales, antes de estar gordo yo era flaco. Bueno, obvio, era flaco, era muy deportista. Trotaba muchísimo. Y, ¿sabes cuál era mi ritual? Yo todos los primeros de enero, sagradamente, me levantaba entre las 6 y la... Además tardara a las 7 y media de la mañana y me iba a trotar al San Cristóbal. Siempre, siempre, siempre. Aunque fuera una vez nomás. O a veces varias veces. Y ahí como que me iba pensando, como que me iba programando como para el año. Y yo quería ser como... Decía, quiero este año ser bien deportista, entonces quiero... Los primeros días los voy a empezar bien, en especial el primero. Y el segundo también trotaba y todo, pero el primero no me lo perdía. Y esos años fueron súper deportistas. Fueron súper deportistas, me mantuve bien, rendí bien, etc. Pero también me pasó que de repente me salté un día, por ejemplo. El 2 no, porque estáis con mucha cuerda. El 3 no. Pero de repente el 4 sí. Hiciste deporte full el primero, el 2 y el 3 de enero. Y después pasa que el mes 4, que correspondería a abril... Perdón, el día 4, que correspondería a abril, no iba. Estaba cansado. Me molí tanto los demás días que el día 4 no iba, por ejemplo. Y resulta que ese año o ese mes era muy vago. Ese mes era muy flojo. Y después el día siguiente me lo salté. Y también me dio la impresión que si hay una correspondencia... Esto, no sé, esto de verdad no te lo puedo dar como seguro. Pero es lo que yo siento. Yo siento esa cuestión. Por ejemplo, también el... ¿Te acuerdas el primer video de ciclismo que subí? No es coincidencia que lo haya hecho el 2020. Fue en enero. No me acuerdo cuándo lo subí. Lo subí en enero, pero lo grabé el 4 de enero. Ese día que conocí a mi amiga Connie, que fui a Hierba Loca por primera vez. Porque en diciembre yo ya había tanteado la ruta a Farellones. Y lo más arriba que había llegado fue el kilómetro 7, por ahí. Y como era la energía de año nuevo, yo dije... En enero, el primer enero, o la primera vez que fue el 4 de enero, voy a llegar a más arriba. No sé a dónde, pero voy a subir más. Y por eso fue. Y coincidencia, de año nuevo, conocí a esta amiga. Y llegamos más lejos de lo que ni uno de los dos pensaba llegar. A Hierba Loca. Ese video lo puedes ver, quedó todo grabado. Así que ves mi ruta ciclista en mis demás videos. Y también estaba todo... Yo estaba gordo, como ahora. Un poquillo menos. Estaba como ahora, más o menos. Y estaba todo eso en mi mente. El tema del nuevo comienzo, de hacer... De tener un logro que no había tenido nunca. De empezar con el pie derecho el año. Y de adelgazar. Justamente, de tomármelo como un cambio, etc. Y a partir de ahí, efectivamente hubo un nuevo comienzo. Porque a partir de ahí yo seguí yendo, yo seguí yendo, yo seguí yendo. Y empecé a bajar. Al final, bajé ese año 10 kilos. El año siguiente bajé otros 5, bajé 15. Bueno, ahora lo recuperé todo. Pero... Porque dejé de hacer lo que estaba haciendo. ¿Te das cuenta? Entonces, esas son mis reflexiones. Cuiden muy bien lo que haces estos primeros 12 días. Y ponme también si tú tenías la misma sensación que yo. Como que esos días, como que igual marcan un poco la pauta del resto del año. Así que, nada pues, chicos. Empecemos bien. Yo ahora estoy súper cansado. Pero mañana o pasado, o no sé. Pero dentro de esta semana, les voy a grabar una serie como la que grabé ahora. Esta serie fue de cerrar el ciclo. Y ahora viene una serie nueva de cortitos videos de iniciar el ciclo. ¿Cómo se debe hacer bien? ¿A qué aspecto debes poner ojo y tu atención? Eso, amigos. Saludos y suscríbete. Chao.